El procurador general del estado, Wilfredo Chávez, informó que la audiencia del ex ministro de gobierno, Arturo Murillo, se postergó hasta el 23 de mayo. En el caso del señor Arturo Murillo, este se ha declarado no culpable el 8 de diciembre del año pasado, como todos también sabemos, y ha pedido, ha solicitado, y ahora se confirma que también esta solicitud va a ser acompañada por la Fiscalía del estado de Florida, de los Estados Unidos, para que se postergue el juicio durante 120 días. Es decir, estamos diciendo que la audiencia del juicio de Murillo se va a realizar el 23 de mayo de este año en los Estados Unidos. Se ha diferido oficialmente, es la información que podemos dar en primer lugar a conocer. Él tendría la oportunidad, si será el caso, de declararse culpable hasta el 2 de mayo de este año, y así evitar el juicio por jurados, que es donde va a comparecer si este señor no cambia de posición.